y vemos que lo que ha pasado acá es lo siguiente día 1 no tenemos relación no sabemos cuál es el número r pero sólo hay un caso como el número r es 4 suponemos que es 4 pero esto es una suposición que conste que esto hasta este momento sólo es una suposición pero sin embargo el día 2 tenemos 5 casos 5 enfermos es decir tenemos el enfermo del día anterior más otros 4 porque infectó a 4 entonces tenemos 5 enfermos ahora bien el día 3 tendremos 25 enfermos porque porque cada uno de estos 5 enfermos infectar 4 5 x 4 20 y hay que contar estos mismos 5 enfermos es decir es 25 y esto ya se convierte en una regla matemática fácilmente deducible y la relación es la siguiente si dividimos la cantidad de enfermos que hay en un día particular entre la cantidad de enfermos que había el día previo y le restamos la cantidad de enfermos que había el día previo vamos a tener el número r sin más ni más según dice el sitio web news punto skype punto com en el reino unido no se está tomando muy en serio el número r es porque el número r bien puede ilustrar la situación al principio de un evento de difusión de un patógeno pero no después de una vacunación así que de eso vamos a hablar en este momento uno de los conceptos más difundidos a partir de el despliegue de la pandemia de 19 es el número r o el cual dice básicamente es el número que nos indica el número promedio de personas que contraerán una enfermedad contagiosa de una persona que ya tiene la enfermedad siendo estas personas las nuevas infectadas y quienes no han sido vacunadas entonces por ejemplo dice que si una enfermedad tiene un número de infectividad de 18 quiere decir que la enfermedad será transmitida a 18 personas en promedio a partir de una persona previamente infectada y que ya esté en la capacidad de trasladar el virus hacia otro hospedero humano algunos ejemplos típicos para determinados males son por ejemplo la hepatitis c con un número de infectividad de 2 el ébola con un número de infectividad de 2 el vih con un número de infectividad de 4 el sars síndrome de agudo respiratorio también con un número de infectividad de 4 las paperas con un número de infectividad de 10 muy contagiosa y el sarampión con un número de infectividad de 18 extremadamente contagioso los estudios sobre la infectividad van un poquito más allá de los simples números por ejemplo se utilizaron métodos para determinar en varias condiciones de supervivencia del virus del COVID-19 para determinar cuánto tiempo y con qué agentes se le puede combatir luego se encontró que variando una cantidad de datos variables valga la redundancia sea yo que los desinfectantes y los procedimientos de inactivación de laboratorio son adecuados para reducir la potencialidad o la potencia del virus para diseminarse en el reino unidos se le presta mucho mucho interés a este número y dice que este número según el sitio news.sky.com este número ha estado variando últimamente entre 0.7 y 1 esta nota aparece desde bbc.com dice cómo es calculado el número r las personas no podemos saber el momento exacto en que una persona se infecta en su lugar los científicos trabajan hacia atrás en el tiempo y utilizan datos como la cantidad de personas que están falleciendo admitidas a un hospital o qué demuestran ser positivos para el virus sobre el tiempo esto es usado para estimar con qué facilidad el virus se está diseminando en una población y a esto se le llama el número r el problema con el número r es que los seres humanos pues no somos estáticos en consecuencia cuando está este número es bastante elevado la persona que está infectada es un peligro para todos los demás esto es en este caso porque el virus se puede diseminar por medios que están fuera del control del ser humano por ejemplo en este caso el aire pero si lo que se necesita es un contacto estrecho por ejemplo en el caso del vih o en el caso del virus del herpes entonces es obvio que el virus se disemina o se difunde cuando las barreras que están naturalmente dadas entre las personas se rompen en el caso del kobe 19 el problema incremento cuando se descubrió que a través del aire se podría diseminar el virus en suficiente cantidad como para infectar a las personas alrededor de un enfermo el cálculo del número r es bastante oscuro de acuerdo a lo que hemos encontrado pero dice que se encontró inicialmente en estudios estadísticos sobre demografía es decir como una medida de la reproducción de las personas pero actualmente se manejan algunas variantes de ese mismo parámetro o métrica luego estos números ya modificados rt y r0 es decir el número r original que es r sub 0 y el número ya modificado que es r sub t varían mucho con la dinámica social de las personas por lo tanto no es una medida específicamente estática que va a ser el mismo en todos los lugares del planeta podemos reconstruir el concepto de una manera más o menos gráfica hagamos el intento supongamos que en un momento inicial 1 una persona está infectada o tiene una infección con un agente viral específico este sería el momento 1 y luego va a estar en contacto con algunas personas el primer día esta persona estuvo rodeada de 100 otras personas pero al segundo día aparecen otros 4 enfermos que estuvieron con en contacto con este enfermo inicial para el tercer día cada una de las 4 personas que infectó nuestro sujeto original cada uno de ellos ha infectado a otras 4 personas pero sucede que nuestro sujeto original va a haber infectado a otras 4 personas el mismo en el supuesto caso de que no haya sido aislado o no se haya aislado entonces aquí ya empezamos a ver un patrón y vemos que lo que ha pasado acá es lo siguiente día 1 no tenemos relación no sabemos cuál es el número r pero sólo hay un caso como el número r es 4 suponemos que es 4 pero esto es una suposición que conste que esto hasta este momento sólo es una suposición pero sin embargo el día 2 tenemos 5 casos 5 enfermos es decir tenemos el enfermo del día anterior más otros 4 porque infectó a 4 entonces tenemos 5 enfermos ahora bien el día 3 tendremos 25 enfermos porque porque cada uno de estos 5 enfermos infectó a 4 5 por 4 20 y hay que contar estos mismos 5 enfermos es decir es 25 y esto ya se convierte en una regla matemática fácilmente deducible y la relación es la siguiente si dividimos la cantidad de enfermos que hay en un día particular y le restamos la cantidad de enfermos que había en un día previo y le restamos la cantidad de enfermos que había el día previo vamos a tener el número r sin más ni más aunque el número r se puede calcular efectivamente es al final una representación ideal de la infectividad de un agente patógeno en una población también ideal tampoco se toman en cuenta a los super contagiadores y las personas que contagian a grandes cantidades porque realmente no desarrollan síntomas o síntomas muy agudos y por lo tanto estas personas se mantienen en contacto con otros porque su cuerpo no decae inmediatamente y también hay que tomar en cuenta que en sociedades que tienen un número r parecido la movilidad de las personas puede variar por lo tanto la peligrosidad de un patógeno en las poblaciones no depende solamente del número r el número r es una condición muy ideal pero muy importante y es lo que se ha utilizado para aplicar el concepto de aplanamiento de una curva de contagios